Hola que tal amigos que en este momento nos están observando a través de este medio. Le mandamos un saludo, mi nombre es Joel Hueto Ortiz y en los próximos minutos estaremos observando las imágenes de lo que fueron los eventos más importantes y de mayor relevancia de nuestras fiestas titulares de Saltabarranca 2011. Esta es una producción de Mundo TV Films que ha preparado para todos ustedes. Esperemos que la disfruten. Estas a punto de entrar a una nueva dimensión. Bienvenidos a Mundo TV Multimedios. Mundo TV Partido Multimedios. Mundo TV Partido Multimedios. ¡Pum! ¡Empújala!